Campana de Navidad Con sus alegres repites van anunciando noches de paz Campana de Navidad, Campana de Navidad Se escuchan ya los cantares de Nochebuena Que llenan todos los campos, todos los sitios de la ciudad Campana de Navidad, Campana de Navidad Son muchos los que se alegran y olvidan penas Hay otros que se recuerdan con sus olas Que nada tienen en esta vida Que todo llega y todo se olvida Y entonces lloran en Navidad Que nada tienen en esta vida Que todo llega y todo se olvida Y entonces lloran en Navidad Campana de Navidad Campana de Navidad que va insolando Con sus alegres repites van anunciando noches de paz Campana de Navidad, Campana de Navidad Se escuchan ya los cantares de Nochebuena Que llenan todos los campos, todos los sitios de la ciudad Campana de Navidad, Campana de Navidad Campana de Navidad Son muchos los que se alegran y olvidan penas Hay otros que se recuerdan con sus olas Que nada tienen en esta vida Que todo llega y todo se olvida Y entonces lloran en Navidad Que nada tienen en esta vida Que todo llega y todo se olvida Y entonces lloran en Navidad Campana de Navidad Con alegría sonar, sonar Porque ha llegado el Mesías Para salvar a la humanidad Campana de Navidad Con alegría sonar, sonar Porque ha llegado el Mesías Para salvar a la humanidad